¡Una, dos, tres! ¡Ole, pitufines! ¡Ole, pitufines! ¡Majo, majo! ¡Estamos ganando! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Abrácense, abrácense! ¡Ah! ¡No! ¡Majo! ¡Ganamos, pitufines! ¡Bravo! ¡Estamos a punto de ganar, equipo! ¡Pitufines! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Eso! ¡Me estaba jalando, Lucas, con las manos! ¡No, es que yo no cabía! ¡Sí! ¡Lo jaló con las manos! ¡Oye, ok! ¡Acéptate! ¡Acéptate que jale con las manos! Pero tú, majo, ¿qué hiciste? Yo lo jalé con toda mi fuerza y mi equipo con lo que iba ganando. ¿Con qué lo jalaste? Con mis rodillas. ¡Y con las manos! ¡Yo soy chaparrita! ¡Estoy muy punta! Oigan, ¿pero qué creen? Los curiosines acá en Foro y en Casita nos acaban de decir que el equipo colorado ha sido el que perdió. Entonces, el castigo va a ser que tienen que hacer su cara más chistosa uno por uno a la cámara. Ok. Bueno, todos al mismo tiempo para que no se pongan nerviosos. Para que se pongan nerviosos. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Pero eso es fea! ¡Vamos, vamos! Fea y chistosa. Andale, una. ¡Dos para la foto! ¡Una, dos, tres! ¡Dos! Acá, vean para mí, vean para mí. ¡Una, dos! ¡Dos! ¡Bravo! Pero Luja también hizo trampa. Muchísimas gracias, chicos. Son talentosísimos. Muchísimas gracias al maestro Carlos Ruiz. ¡Conta el maestro! Y a todos los papás que vienen, los acompañan y los apoyan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!